Lo hemos invitado entre todos a Mateo Sarsur, que representa a Balance, esta empresa de asesoría en finanzas. Para justamente, entre todos, escucharlos y tratar de entender un poquito más. Arranca, Meli, contanos por dónde pensaste esta charla. Bueno, hola a todos, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Mateo? Él es Head Sales Trader de Balance. Y vamos a hablar un poquito sobre lo que vos decís, ¿no? Estamos a días de cobrar el aguinaldo. Los más afortunados quizás lo tengan depositado a mediados de mes. Aunque la temporada tiene tiempo hasta fin de mes para depositarlo. Entonces, bueno, queremos charlar un poco con vos, Mateo, a ver cómo podemos invertirlo de alguna forma inteligente, eficiente y, sobre todo, ¿desde cuánto? Porque quizás el minorista cree que si tiene 5, 10, 15 mil pesos, nada más que le sobraron del aguinaldo, dice, no, ¿para qué voy a invertir? ¿Hay opciones para montos pequeños? ¿Desde qué monto vos creés que se puede empezar a invertir? Buen día, chicos. Buen día primero. Gracias por invitar. Sí, ahí muy en línea con lo que hablaba Gustavo al principio. Ahora el mercado de capitales, por suerte, se fue acercando y mucho al público en general. Por ahí antes lo veíamos como algo muy, muy lejano o para montos que no eran para cualquiera. Y la realidad es que es completamente el opuesto. O sea, hoy el mercado de capitales lo podés tener en el celular como tenés tu cuenta de banco. Y es fácil de usar como cualquier homebanker. Entonces, el primer punto y en lo que venimos trabajando con Balance y el resto del mercado hace tiempo es en cambiar esa imagen por ahí un poco arcaica que tenía el mercado de capitales o las sociedades de bolsa, como lo llamaban antes. Y nada, acercarlo a este público en general porque realmente los mínimos en muchos instrumentos directamente no hay mínimos. Y la verdad que cada uno sabe cómo maneja su economía o hasta dónde puede llegar. Y es fundamental, con esto también que comentaban al principio, de cómo se te escurre por las manos el dinero en Argentina, el poder cuidarlo sea poco o mucho es de acuerdo a la realidad de cada uno. Así que ahí opciones tenemos muchas. Bonos, acciones, fondos comunes de inversión. Por ahí nuestro inversor minorista, la puerta de entrada al mercado es el fondo común de inversión. Y se da cuenta de todos los beneficios que tiene. Por ahí hay fondos, uno que viene acostumbrado al plazo fijo, dice, bueno, empecemos con algún fondo que sea similar a un plazo fijo, pero con la ventaja de tener liquidez. O sea, un plazo fijo yo tengo que meter el dinero, olvidarme por 30 días o pagar una penalidad en el medio. Bueno, acá no. Acá lo invierto en un fondo común de inversión desde mil pesos en adelante. Y puedo disponer de ese dinero al día siguiente, cargando un rescate y sin pagar ninguna penalidad. Entonces, por ahí, ese es el primer paso para el que quiera acercarse y decir, bueno, pruebo con el mercado de capitales a ver cómo funciona. Claro, ahí estamos hablando de un perfil, por ahí, bien conservador, ¿no? Correcto. El que hace, como decía Gustavo, compra dólares y el puchito que tiene en pesos lo deja en un plazo fijo. Bueno, los fondos son los que vos mencionas, son los que se conocen como Money Market, que se rescatan en el día, ¿no es cierto? Correcto, sí. Money Market, T más uno. O T más uno. Se rescata al día siguiente. Al día siguiente, exacto. Y para un... Vos sabés que yo lo... No, perdón, ahora te dejo, pero digo, me quedo pensando en esto, Meli y Mateo, porque digo, cuando no teníamos nada, no teníamos nada. Pero ahora que tenemos tantas opciones, también a veces te da vértigo. Tener tantas opciones sobre la mesa. Entonces digo, es importante tener una asesoría en finanzas, porque digo, ¿qué hago? Porque esto también, me das un montón de opciones. ¿Y por dónde arranco? Sí, sí, correcto. Ahí en parte de acercar el mercado también está la formación del cliente, digamos, y sobre todo del individuo que su tarea diaria pasa por otro lado. O sea, es un médico, es un abogado, es un pintor o es lo que sea. Y la verdad que tener atrás un asesor financiero que te vaya guiando, obviamente hay perfiles de riesgo completamente distintos, cada uno tiene su realidad. Entonces es muy importante determinar esas patas de perfil de riesgo, horizonte de inversión y cuáles son las metas que tiene uno a la hora de invertir, para poder armar una cartera que sea acorde a esas tres patas y que me lleven al resultado que estoy buscando. Perdón, Meli, te había cortado la idea. Sí. Tranqui. Respecto de, por ejemplo, estos fondos como para empezar y reemplazar al plazo pico. Son, decíamos, un perfil conservador. Tenemos qué plazo de inversión. Y otro punto que me parece interesante, qué costo tiene para el minorista, ¿no? Porque está como el tema comisiones siempre dando vueltas. Entonces, como los fondos tienen un esquema particular, me gustaría que lo expliques un poquito para que se entienda mejor. Sí, hay toda la industria local de fondos de este estilo, de pesos, de liquidez prácticamente inmediata. Lo que se hace tiene un esquema de comisión que se devenga de manera diaria, pero directamente del rendimiento. Y generalmente no tienen costos ni de suscripción ni de rescate. Entonces, vos tenés un cierto fee anual que se prorratea la cantidad de días que estés, que puede ser un día. O sea, lo bueno de esto es, no, tengo que pagar la tarjeta el viernes y cobrer lunes. Bueno, me suscribo un fondo de estos y estoy generando una tasa y haciendo que esos pesos valgan durante esos cuatro o cinco días hasta que rescato y pago la tarjeta. Entonces, pagás solamente proporcional al tiempo que estás y no lo ves directamente porque el rendimiento ya se netea de ese costo de administración del fondo. Claro, eso es interesante porque por ahí el minorista le tiene más miedo a una comisión fija o piensa que si rescata, si suscribe y rescata varias veces en una semana o en un mes va a tener más costos. Entonces, por eso me parecía interesante para aclararlo. Y para un perfil un poquito más conservador, que quiera una tasa apenas por encima, aunque sea de los plazos fijos, ¿qué están ofreciendo en la industria? ¿Qué están recomendando? Siempre teniendo en cuenta personas que son minoristas y que no tienen por ahí conocimiento, no pueden seguir todo el tiempo el marcador. Sí, esa es una pregunta que se repite y mucho sobre todo ahora época de Aguinaldo. Muchos de nuestros clientes, o sea, se nos acercan mayor caudal de clientes que el habitual. Y es la pregunta que se repite mucho. Generalmente el individuo termina buscando alternativas en dólares. La verdad que ahí hay posibilidades. El dólar MEP es otro, no sé si llamarlo instrumento, pero otro mecanismo que por ahí tampoco se conocía mucho hace un par de años y hoy ya está presente en varios de nosotros. Que nos permite dolarizar más allá de, o sea, por fuera de los 200 dólares oficiales que se pueden comprar con impuestos y demás. Esto no tiene límites y nos permite hacerlo la cantidad de veces que querramos durante el mes. Entonces muchos de nuestros clientes terminan volcándose por ese lado, también teniendo en cuenta que el dólar pierde valor, no al ritmo que nosotros estamos acostumbrados con nuestra moneda, pero también pierde valor y bueno, es un tema que hizo mucho ruido durante este último año, el tema de inflación en Estados Unidos y demás. Entonces también la cabeza esa de dólar al colchón, medio que tampoco termina siendo mucho negocio, ahí es donde hay que buscarle una segunda vuelta. Nosotros para clientes conservadores moderados, lo que vemos con mucho potencial son las obligaciones negociables, que son bonos, pero en vez de emitirlos el Estado, lo emite una empresa. Entonces viene, no sé, Pampa Energía saca una emisión, Arcor saca una emisión, esos bonos se negocian en un mercado secundario, entonces se pueden comprar y vender en cualquier momento, y ya tienen un flujo de pagos determinado en el prospecto de emisión, entonces yo ya sé cuándo compro, cuántos dólares me va a ir pagando cada vez que paga intereses, y cuánto capital me va a pagar, ya sea al vencimiento, o en cuotas de amortización de capital antes del vencimiento. Ahí también la oferta es bastante grande, y hay ciertos bonos, ciertas obligaciones negociables, que se puede acceder a partir de 100 dólares. Entonces, la verdad que ahí nos abre la puerta a muchos clientes, para que puedan dolarizarse, y a la vez cubrirse ante esa pérdida de valor del dólar. Y hay un tema que hemos charlado muchas veces con Meli, con relación a este tema, vos decís, amarrocar dólares abajo del colchón, o abajo de la planta que tenemos en el comedor, no solamente, claro, no solamente no es negocio, sino que además, porque cuando a nuestros padres lo hacían, y no pasaba nada, no había una ilegalidad en eso, estaba bien, era una práctica habitual. Hoy hacer eso, además es ilegal, y te puede llegar a traer algún problema, cuando vos vas a usar eso, no sé, para comprarte una auto, una casa o lo que fuere. Por eso digo, la plata tiene que estar blanqueada de alguna manera. Sí, 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 ahí la formación también contable o impositiva es muy importante, porque muchos creen que, no, bueno, voy al mercado del blue, y me dolarizo y chao. Bueno, tener las precauciones pertinentes para eso, y acá el mercado de DólarMep es un mercado 100% blanco, 100% bancarizado, transferís los pesos, compras un bono, vendés el bono, te hacés de los dólares, y los dólares los podés sacar por ventanilla. Muchos se quedan con, bueno, ¿pero qué es esto? ¿Es un dólar digital? ¿Es un dólar que queda? No, es un dólar. Listo, lo mandás a tu cuenta bancaria, lo podés sacar por ventanilla, y después cuando lo vayas a depositar de nuevo, vas a tener el respaldo de las operaciones que sustentan de dónde salió ese dólar. Así que sí, también ese tema es muy, muy, muy importante tenerlo en cuenta. Mateo, y para lo que son obligaciones negociables en dólares que mencionaba recién, ¿ustedes recomiendan directamente, comprarlas directamente, o hay algún fondo que arme una cartera con dos o tres empresas interesantes, que dicho sea de paso, muchas veces tienen créditos mejor calificados que el soberano o que las provincias argentinas? A veces se pierde un poco de vista eso. Tal cual, sí, en el mundo normalmente el crédito soberano es el más firme y todo el resto lo miran desde abajo. Acá, muchas veces el escenario hace que esto se devuelta. Entonces nosotros siempre, siempre queremos empresas que sean generadoras de divisas y que tengan fundamentos sólidos en lo que es el mercado local y muchas que participan en el mercado internacional. Ahí, como vos decías, Meli, hay dos opciones. Una, ir directamente a comprar los bonos en el mercado secundario o licitarlos cuando se emiten. Y otra opción es fondos que tengan deuda corporativa. Nosotros tenemos un fondo que se llama Fondo Ahorro en Dólares que tiene deuda corporativa en dólares. Beneficios ahí, primero, el acceso a ciertos créditos que por ahí tienen láminas mínimas muy grandes. Entonces, misiones que mínimo tenés que invertir 100 mil dólares, bueno, el fondo puede invertir en esa misión, vos de manera particular te sería un poco más difícil. Entonces, eso como punto uno, después está mucho más diversificado, o sea, tiene decenas de créditos adentro y tiene un manejo activo por profesionales que están siguiendo esa cartera todo el tiempo buscando oportunidades. Entonces, la verdad que está bueno para clientes que están arrancando por ahí, arrancar por un fondo, ver cómo se va manejando, cómo va migrando la cartera y después cuando nos sentimos más cómodos, por ahí sí ya ir a buscar un crédito particular. Mateo, ¿cómo te va, Rolo Bajo, que te saluda? ¿Vos sabés qué? A ver, yo la última vez que invertí, invertí en Australes, con eso te digo todo. O sea... Patacones eran, gordos. Patacones me fue mal después, pero yo estuve en Australes y me lo guardé porque pensé que iban a andar bien. O sea, entiendo poco y nada. Digo, si yo fuera un eventual cliente, digo, ¿cómo hacen ustedes para advertir que a mí tal vez me convenga un perfil más agresivo o más conservador? O ¿cómo hacen ustedes a un tipo que no sabe como yo para que algún punto a fin de mes o a fin de año o a fin de lo que sea, gane? ¿Cómo advertís que pueda ser mi inversión o no? Sobre todo en un contexto económico tan complejo como el de hoy, ¿no? Sí. Nosotros, desde Balance, tenemos la particularidad dentro del mercado de tener asesores financieros que atienden uno a uno a los clientes. Entonces, ahí se va formando una relación. A ver, no es que vos vas a levantar el teléfono, vas a llamar un número genérico de Balance y te va a atender. Hoy te atiendo yo, mañana Pepito y pasado Juan. No. Siempre vas a estar hablando con la misma persona. Entonces, la idea es formar esa relación de mediano o largo plazo para que el asesor sepa tus necesidades y tus objetivos y cuando se presenten oportunidades que vayan con vos pueda levantar el teléfono y decirte, che, mirá, está esto que puede ir con lo que hablábamos el otro día. Así que, ahí está bueno el ida y vuelta ese que podés tener con el asesor para eso, para que sepa hacia dónde apuntás. Y también que es bastante fácil ahora hacerte cliente de una sociedad de bolsa, ¿no? Hace un tiempo había que llenar un montón de papeles. Eso cambió, es verdad. Eso cambió mucho. Y había que llevar personalmente un poco ya venía el proceso pero con la pandemia se terminó de agilizar, ¿verdad? Sí, sí, eso lo vemos como se hizo federal el proceso. Por ahí nosotros antes teníamos el segmento de clientes lo teníamos muy sesgado a lo que era capital y demás porque literal nos teníamos que mandarle el formulario impreso que lo complete, lo firme, lo mande, uy, te faltó una firma acá que vuelve, que va. Bueno, ahora por suerte ya el equipo de desarrollo digitalizó la apertura de cuenta y hoy te bajás la aplicación, ponés a abrir cuenta, completado un formulario, sacás foto al DNI frente dorso y estás con la cuenta en condiciones de operar. Así que sí, es un proceso muchísimo más fácil, en cinco minutos cargaste todo, si está todo ok, 24, 48 horas la cuenta ya está operativa. Bueno, excelente, claro, no, y bueno, viste, si lográs Mateo meterlo a Raúl en esto, es un exitazo tuyo, aunque ponga dos mangos, viste, aunque ponga dos mangos, pero viste, es empezarlo a empujar a algo donde evidentemente la gente de nuestra generación no está acostumbrada. Vamos a ver si lo podemos poner a la vocaria nomás. Sí, sí, ahí está. y me gusta mucho esto, viste, antes uno hablaba con este, había que entrar a un banco, viste, pasar por puertas grandotas, enormes, entrar a una oficina alta y te atendía un señor, viste, peinado a la gomina para atrás con bigote, viste, te daba miedo, sí, sí, te da un pánico y hoy hablá con Mateo y a mí, yo lo veo, viste, la cara buena que tiene este, vos le confiás, vos decís, él te sabe, además porque se preparó evidentemente su chico preparado y vos te da confianza, viste, vos decís, bueno, la juventud es la que mueve la cosa y bueno, vamos, vamos para donde ellos dicen, porque es así, hay que, hay que darse cuenta que las cosas cambian, así que bueno, un placer Mateo, te vamos a tener, este, como, como referente más de una vez y vos podés. Bueno chicos, cuando quieran, a disposición. Bueno, gracias Mateo, ahí de, representando a Balance.